Recuerdo, bueno, en realidad no sé si recuerdo o creo que recuerdo lo que me han contado, pero estuve allí, casi diría que nací allí, y que allí empecé a jugar con mis hermanos. La Universidad Laboral de Gijón. Recuerdo, sé que en la fecha de mi nacimiento, 1950, mi padre estaba enfrascado de lleno en los trabajos de construcción de la Universidad Laboral, la UNI, como arquitecto del equipo de Luis Moya, y responsable in situ de la dirección de obra. Recuerdo que la obra la ocupaba todo el tiempo, hasta los fines de semana. Entonces, tomábamos un taxi, un Fiat Valilla, que conducía un chofer marino, que también jugaba a veces con nosotros. Mi padre paseaba por las obras vacías, planificaba, preparaba, imaginaba. Decidía en solitario los trabajos de la semana siguiente. Nosotros, con mi madre, nos quedábamos jugando en alguno de los prados cercanos, esperando que cayese la tarde.